Bueno, mi nombre es Carlos Blondel, yo soy docente investigador del Instituto de Ciencia Biomédica de la Universidad Autónoma y recientemente tuve la oportunidad de ser incorporado a un programa de embajadores de la iniciativa eLife. Lo que busca esta iniciativa es generar conciencia en los investigadores de etapa inicial, desde el postdoctorado hasta un investigador ya comenzando su carrera, ¿cierto? En torno a temáticas, en torno a las buenas prácticas de la ciencia, cómo nosotros divulgamos nuestro conocimiento, cómo publicamos nuestras investigaciones científicas, cómo somos buenos mentores o no de nuestros estudiantes y en ese contexto se abrió una convocatoria para juntar embajadores a nivel mundial y que es un número que va creciendo. Entonces en esta primera convocatoria de Chile somos dos, ¿cierto? Siendo yo uno aquí en la Universidad Autónoma y tenemos distintas causas que queremos impulsar. En mi caso, por ejemplo, estoy muy interesado en lo que es la comunicación de las ciencias, cómo nosotros comunicamos las ciencias en términos científicos, nosotros tenemos generalmente publicaciones científicas, ¿cierto? Pero lamentablemente muchas de esas publicaciones científicas muchas veces están detrás de barreras donde la gente tiene que pagar para poder acceder a ese conocimiento. Por lo tanto, las cosas que estamos impulsando a través también de eLife y ESABio, que es otra organización, es abrir esto, ¿cierto? Hacer acceso abierto a las publicaciones, publicar como una primera parte, lo que se llaman preprints o preimpresiones, por decirlo así, donde nuestra investigación sale inmediatamente al conocimiento público y posteriormente editaba una figura más tradicional de una revista, por ejemplo. Esos son los tipos de conversaciones que estamos hablando. Si es que existe o no una carrera del investigador donde nuestros tutores, o nosotros ahora que vamos a hacer tutores de estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo podemos ser buenos mentores? ¿Cómo los preparamos en esta carrera científica? ¿Cómo son las oportunidades de financiamiento, etcétera? Entonces son muchas, muchas temáticas, ¿cierto? Que estos embajadores a nivel mundial vamos a tomar distintas de ellas de manera de generar redes. Bueno, yo me incorporé a la universidad el año pasado, fue volviendo de mi postdoctorado en Estados Unidos y básicamente en nuestra universidad se generó el espacio, ¿cierto? Para que investigadores como yo y muchos otros, ¿cierto? Lo incorporemos a hacer labores científicas. Sin duda, ¿cierto? Insertarse en el mundo laboral en Chile, en el mundo científico, es muy difícil. Y iniciativas como las que impulsa la universidad autónoma, como el programa que se llama Research in Chile o Teaching in Chile, básicamente lo que están haciendo es generar oportunidades.